Nuestra alabanza abrirá los cielos, porque Dios se manifiesta en medio de las alabanzas de su pueblo. Exaltemos al Rey con todo nuestro corazón, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. ¡Alabemos a nuestro Dios! ¡Alabemos a nuestro Dios! ¿Cuántos están listos para exaltarle? Vamos a hacerlo así. ¡Alabemos a nuestro Dios! 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 Son rocas No viviré Nada es imposible No viviré por lo que veo No vivimos por mi ciudad No viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo Yo sé que tú eres Grande Dios Por ti todo lo puedo Todo es posible Que la fuerza tú no estás Nada es imposible Por ti tus ojos se abren Las penas son rotas Y yo viviré por lo que veo Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti 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 Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Por ti todo lo puedo Ni levanta tu voz Todo es posible Sin la fuerza tú no está Nada es imposible Nada es imposible Por ti Los ojos se abren Las penas son rotas Y yo viviré por ti Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Creemos en ti Señor Jesús En ti hay esperanza, en ti hay paz Aleluya ¿Cuántos son libres en esta tarde? Amén, vamos a ver si es cierto, si hay libertad ¿Cuántos son libres para correr? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos pueden saltar? ¿Si pueden? Varios que no pueden, ¿si pueden? A ver ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para gritar? Ah ok, vamos a ver Por ti el cielo mirará Por ti el nudo cantar Por ti el muerto vivirá Por ti el cielo mirará 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 Por ti el corazón mirará ¡Libre soy! ¡Cuántos son libres! ¡Libre soy! ¡Para correr! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Para andar! ¡Libre soy! ¡Para besar! ¡Libre soy! 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 Cuántos son libres Por ti el ciego mirará Por ti el nudo mirará Por ti el muerto vivirá Por ti mi suerte amarga Por ti los tiempos mirará Por ti mi corazón mirará Libre estoy Libre estoy Libre estoy Para correr Libre estoy Para saltar Libre estoy Libre estoy Vivo por ti Libre estoy Libre estoy Salta de cruz Me jodan La libertad Mi alabanza es para ti Es para ti Señor Jesús Es para ti Señor Jesús Para ti Señor Jesús Es para ti Señor Jesús Yo danzaré Porque se trata del rey Yo gritaré Porque se trata del rey Yo aplaudiré Porque se trata del rey Yo brincaré Porque se trata del rey Me alocaré Es para ti Es para ti Es para ti Señor Jesús Es para ti Es para ti Es para ti Señor Jesús Es para ti Señor Jesús Es para ti Es para ti Señor Decida toda gloria, toda alabanza Te exaltamos Te exaltamos Señor Jesús Y no importan las dificultades No importan las angustias por las que estemos pensando En ti somos más que vencedores Aleluya No importan las angustias por las que estemos pensando Tenemos un Dios grande Mi Dios es mi grande No importan las angustias por las que estemos pensando No importan las angustias por las que estemos pensando Cántalo una vez más No importan las angustias por las que estemos pensando Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Más grande No importan las angustias por las que estemos pensando Mi luz siempre, siempre brillará Por más grande que sea el collar Mi Dios siempre triunfará Y en medio de la oscuridad Por más grande que sea el collar Y en medio de la mano que tiene que poder Tendremos todo problema Todo problema yo pondré En él descansaré, puedo saber Que en él puedo vencer Por más grande que sea el collar Mi Dios siempre triunfará Y en medio de la oscuridad Mi luz siempre triunfará Por más grande que sea el collar Mi Dios siempre triunfará Y en medio de la oscuridad Mi Dios siempre triunfará Mi Dios siempre triunfará Mi Dios siempre triunfará Mi victoria Eres tú No hay nada imposible para ti 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 Por más grande que sea el collar Mi Dios siempre triunfará Mi Dios siempre triunfará Mi Dios siempre triunfará Mi Dios siempre triunfará Y en medio de la oscuridad Mi Dios siempre triunfará Lo digитиiro Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Declaramos que tú eres nuestro Dios poderoso. Y no hay ninguna circunstancia más grande que tú Señor. En ti somos más que vencedores. Aleluya. ¿Alguien puede decir? Aleluya. Muy bien. Quiero que saludes a dos, tres personas que usualmente no saludes. Le digas bienvenido, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Y también nos gustaría saber si alguien nos visita en esta tarde, por primera, segunda o tercera vez. Mientras toma su lugar, queremos darte la bienvenida. ¿Habrá alguien que en esta tarde nos visite por primera, segunda o tercera vez? Que pueda levantar su mano para conocerle. ¿Habrá alguien? Bienvenida. Ya la segunda vez, bueno, pero bienvenida. ¿Habrá alguien más que nos visite en esta tarde? Creo que sí hay unos más, pero bueno, les damos un aplauso. Bienvenida a las personas que nos visitan. Qué bueno que estás aquí, cada uno que nos visita. Y quiero que veas un anuncio en pantalla, por favor. Familia de Centro Cristiano del Camino, estos son los anuncios del mes de enero. Continuamos con el mes de las primicias, donde Dios nos ha llamado a un tiempo de búsqueda y ayuno. Te animamos a que te integres a uno de nuestros tiempos de oración que tenemos como iglesia, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Sábado 28 de enero tendremos un servicio especial aquí en el auditorio, donde estaremos culminando nuestro mes de las primicias. No te lo puedes perder. El próximo 5 de febrero estaremos iniciando nuestro curso de discipulado. Recuerda, es cupo limitado. Para mayores informes, acude a Morú. Muy bien, el próximo, a partir del próximo domingo vamos a, en el módulo de información, vamos a poner unas listas de acuerdo a la distribución de los grupos para la escuela de discipulado. Teníamos una, tuvimos una sobredemanda de personas que se anotaron, así que tenemos ese bendito problema de que no sabemos qué hacer con tanta gente. Entonces, lo vamos a organizar por listas, por grupos. Así que yo te pido que a partir del próximo domingo, si tú te inscribiste para la escuela de discipulado, veas en qué grupo, en qué salón vas a estar para darte una mejor atención en cuanto a que tengas una muy buena clase. ¿Está bien? A partir del próximo domingo. Y anote esta fecha para el encuentro de mujeres, si usted no se ha inscrito a un encuentro. Tenemos ya el sexto encuentro de mujeres, 24, 25 y 26 de febrero. Es un tiempo donde tú vas a buscar a Dios, son tres días donde tú buscas a Dios. ¿Alguien de ustedes ha entrado a un encuentro, mujeres? ¿Habrá alguien que lo recomienda usted? Sí, ya se les ve en su rostro que Dios las ha transformado. Entonces, de verdad lo recomendamos. Le vamos a preguntar a su marido si vale la pena. Yo creo que sí. Entonces, anótese en 24, 25, 26 de febrero. El costo es de 400 pesos. Créame que no es muy caro. Estamos reduciendo lo más que se pueda para que usted pague solamente lo justo. Y las que han ido, pues saben que les damos de comer muy bien. Lo chistoso de los encuentros de mujeres es que al principio no quieren comer. Comen poquito para cuidar la línea. Pero ya aguantar la comida, el hambre tres días está difícil. Y el tercer día se desatan y hasta la olla se comen casi. Entonces, es verdad. 24, 25 y 26 de febrero. Anótese aparte su lugar. Y creemos que Dios va a hacer algo tremendo en tu vida en ese encuentro. Así que, ¿cuál es el requisito para las mujeres? Que estés en un grupo de conexión. ¿Por qué? Porque no queremos nada más que tengas una experiencia. Queremos que comiences un caminar con Dios. Y comenzando con el encuentro. Pero dándole un seguimiento en un grupo de conexión. Donde van a ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Ese es el requisito que estamos pidiendo. Y para los chicos, en el mes de abril tenemos el campamento de jóvenes. Que se llama, bueno, ya el nombre es Somos Uno. Y enfocado, el tema se llama, o el slogan es Hacia la Meta. El día 12, 13 y 14 de abril es Semana Santa. Va a ser en casa. Encuentro tiene un costo de 650 pesos hasta el 12 de marzo. Créame, créame de verdad. Si usted ponga a investigar que no es caro. Los campamentos van de 900 o 1000 pesos para arriba. A menos que esté súper subsidiado por alguien. Pero la verdad es que como iglesia estamos pidiendo que nada más que pagues. De verdad lo justo. Hermana, usted que tiene hijos jóvenes. De verdad, sí o no comen bastante. Ah, pues imagina darle a comer tres días. Y luego con el costo de la tortilla, pues ni usted con dos trabajos le da que comer bien. Entonces, son tres días. Van a estar ahí. Vamos a dormir. Ahí vamos a estar esos tres días. 650 hasta el 12 de marzo. Y del 13 en adelante cuesta 800. Y va a estar compartiendo el pastor Shalom Santinelli y el pastor Benny Arreola. Uno de Morelia y el otro de Acapulco. Así que te invitamos que te inscribas aparte a tu lugar. Creemos que Dios va a hacer algo muy especial en esos días. Y sabemos que algunos de ustedes salen en esos días de vacaciones. Pero queremos sugerirte y animarte a que si tú puedes meter a tus chicos, a tus jóvenes, a tus hijos, al campamento, lo hagas. Es una buena inversión para tus hijos. Las vacaciones los van a distraer, pero el campamento lo va a transformar. Así que creo que vale la pena un esfuerzo. Y de verdad no es caro. Creo que pagas más a veces por el iPhone 7A que le compraste a tu hijo. Y eso lo va a inviciar y este va a ser una obra de Dios en su vida. Entonces creo que vale la pena, ¿no? Entonces anótate y aparte tu lugar, por favor. Creo que nada más queda un anuncio, ¿no? Por favor. En Centro Cristiano El Camino nos interesa el desarrollo y crecimiento espiritual de los niños. Para ellos hemos creado El Camino Kids, un lugar donde tus pequeños pueden aprender la palabra de Dios a su nivel. Contamos con diferentes áreas. 1. Cunero y maternal. Esta área está diseñada para bebés de 3 meses a 3 años de edad. Para hacer uso de este servicio, te pedimos lo siguiente. La hora de recepción es de 10 a 10.30 de la mañana y de 6 a 6.30 por las tardes. Recuerda, solo en reuniones generales. 2. Contamos con clases dinámicas donde se les enseña valores y principios espirituales a los niños de 4 a 11 años. Ellos pueden subir a clase en estos momentos. 3. Contamos con clases. Yo le pido que se ponga de pie, si es tan amable. La palabra de Dios dice que fuimos creados y salvados para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, estamos aquí para alabar su gracia. Para exaltar su gracia. ¿Y qué es su gracia? Su amor inmerecido para cada uno de nosotros. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y tú puedas tomar en cuenta que hemos sido rescatados por su gracia. Hemos sido salvos por su gracia. Por su gran misericordia. Y que en esta tarde tú puedas adorar a Jesús con toda tu gratitud y tu amor a Él. Levanta tus manos en señal de rendición a Jesús. Y le doy gracias. Le doy gracias, Señor. Por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Porque todo lo que tengo y todo lo que soy es por tu gracia. Te bendigo y te adoro en esta tarde, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Soy el fruto de tus pensamientos. Soy el fruto de tus sueños. Te amo a ti. Soy el fruto de tus sueños. Te amo a ti. Soy el fruto de tus sueños. Soy el fruto de tus sueños. Te amo a ti. Soy el fruto de tus pensamientos. Soy el fruto de tus sueños. Te amo a ti. Te amo a ti. Soy el fruto de tus sueños. Te amo a ti. Miren, muéstrame tu corazón. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Muéstrame tu corazón. Muéstrame tu corazón. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya había puesto sus ojos en ti y a mí. Ya nos había amado. Cántame conmigo en esta tarde. Soy el fruto de tus pensamientos. Soy el fruto de tus sueños. Por eso te amamos. Te amo a ti. Soy el fruto de tus pensamientos. Soy el fruto de tus sueños. Soy el fruto de tus sueños. Te amo a ti. Soy el fruto de tus sueños. 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 Te amo a ti. Muéstrame tu corazón. Quiero conocerte más. Muéstrame tu corazón. Muéstrame tu corazón. Muéstrame tu corazón. Quiero conocerte más. Muéstrame tu corazón. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Queremos conocerte más Dios En la intimidad Aquí en tu presencia Es donde queremos conocerte a ti Dios Conocer los secretos de tu corazón Cuáles son tus anhelos Cuáles son tus deseos Dios Queremos conocerte a ti Queremos conocerte Dios Tus deleites Tus pensamientos Queremos conocerte a ti Señor Jesús Muéstranos Dios Muéstranos el latir de tu corazón Muéstranos oh Dios Muéstranos tu gloria Y nos basta Dios Muéstranos tu presencia Muéstranos Dios Muéstranos tu presencia en esta hora Queremos contemplarte Queremos sentirte No sé Señor Jesús No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia Tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que elegiera así Tanta gracia Tanta gracia Tanta gracia Ya no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Me compraste con tu sangre Me hiciste deseable para ti Me hiciste deseable para ti Por mi corazón Yo encuentro mi corazón Yo encuentro mi dolor Yo encuentro mi dolor En ti Llévame Señor Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Yo encuentro mi dolor Mentira 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 No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia Me hiciste ser antes a ti Me elegiste antes que dijera así Tanta gracia ya no puedo decidir Me amaste por mi nombre, me compraste con tu sangre Me hiciste deseable para ti Miren con tu corazón Llévame Señor Lleva a nuestro Dios Las cámaras de aquí detrás Yo me voy a morir Venir, llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar Venir, llévame Señor A tus cámaras de amor Yo encuentro mi lugar Venir, llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar Venir, llévame Señor Siente tu presencia desde ahora que está fluyendo Podemos sentir tu presencia Espíritu Santo Podemos sentir tu amor derramándose en esta hora La 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 Mientras le alabamos, mientras le adoramos Siente la soledad de su presencia Su presencia está aquí Y el Señor está aquí Salta la palabra, abre tu boca Y exalta, abre tu boca y adórale Adórale, adórale, adórale Venimos para adorarle, venimos para exaltarle No podemos permanecer inmóviles delante de su presencia Ayúdame Señor, a tus cámaras de amor No me mejoro más de ti Lévame Señor, dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar en ti Lévame Señor, dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar en ti Lévame Señor, dentro de tu corazón Lévame Señor, dentro de tu corazón Lévame Señor, dentro de tu corazón Si tú hablas en lenguas en esta tarde, ¿por qué no le adoras? Hablando en lenguas, levanta un cántico nuevo en lenguas Lévame Señor, dentro de tu corazón 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 Lévame Señor, puede decirse una vez más Lévame Señor, llévame Señor Lévame Señor, que sea tu oración Lévame Señor, donde encuentro mi lugar en ti Lévame Señor, donde encuentro mi lugar en ti Lévame Señor, a tus cámaras de amor Lévame Señor, donde me enamoro más en ti Lévame Señor, dentro de tu corazón Corazón yo encuentro mi lugar en ti Estamos delante de la presencia de Dios La presencia del Señor está en este lugar Yo no sé si usted lo pueda sentir Pero vamos a honrarle, vamos a honrarle Con nuestro corazón, con nuestra adoración Si estamos aquí, si estás en este lugar Hay un propósito, adorarle, bendecirle, exaltarle Porque estamos vivos, estamos de pie Por su gracia, por su misericordia Su amor nos envuelve, su amor nos atrapa Su misericordia es tan grande Su gracia nos sostiene Todo lo que tenemos, todo lo que somos Todo lo que hacemos es por la gracia Y la misericordia de nuestro Dios Habrá alguien agradecido en esta noche Habrá alguien agradecido en esta noche Que le pueda decir Señor te amo Señor te adoro, Señor tú eres todo para mí Señor gracias, gracias por tu misericordia Gracias vamos comience a decirle, comience a adorarle Comience a ofrecerse, gracias Padre Gracias Señor Jesús, gracias te bendecimos Te adoramos Padre, a ti sea la gloria Señor Estamos aquí Padre, estamos aquí para bendecirte Vamos iglesia no para, abra su boca Dele gracias, exalte el nombre de Jesús Queremos estar delante de ti Señor Jesús Traemos nuestra ofrenda, traemos nuestra adoración Delante de ti Señor Jesús Oh Jesús, gracias Gracias Dios, si, si dele gracias, dele gracias, dele gracias Adórele, 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 adórele Toma la ofrenda en esta noche que traemos delante de ti Señor Jesús Oh te adoramos, te adoramos Señor Jesús Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti Yo declaro eres mí Vamos a adorarle con todo el corazón Aleluya Mi vida nada es Dígaselo con todo el corazón A mi mano y guíame Y sosténme con tu amor Aleluya Hoy te adoraré Vamos iglesia, adorale con todo el corazón Aleluya Aquí estoy Aquí estoy Adorándote Con lo que soy Te adoraré En espíritu Mi verdad Alzo mis manos Adoraré Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Adorando ¿Qué adoró Jesús? Que soy Que soy Te adoraré Te adoraré Te adoraré En espíritu Mi verdad Alzo mis manos Adoraré Adoraré Adorándote Adorándote Celebramos el nombre de Jesús Levantamos el nombre de Jesús en alto Proclamamos su grandeza Amado Amado Te adoramos Señor Jesús Te adoramos Dios Toma la ofrenda Señor Toma la ofrenda que traigo De rodillas ante ti Yo declaro Tú eres mi Dios Tú eres nuestro Dios Mi vida Nada sin ti Toma mi mano Y guíame Y sosténme Con tu amor Te adoramos Dios Te adoramos Señor Jesús Hoy Te adoramos Te adoramos Te adoramos Señor Jesús Jesús en esta noche Aquí estoy Adorándote Con lo que soy Te adoraré Con lo que soy Te adoraré En espíritu Mi verdad Levanten sus manos Son mis manos Adorándote Aquí estoy Adorándote Aquí estoy Adorándote Adorándote Con lo que soy Te adoraré Te adoraré El Espíritu Mi verdad Aleluya Aleluya Paso mis manos Adorándote Aleluya Adoramos en nombre de Jesús Exaltamos tu nombre Señor Te honramos con todo nuestro corazón En espíritu y en verdad Tu iglesia te adora Elevamos adoración delante de ti Padre En espíritu El Espíritu asynchronous Voy a adorarte condí Voy a adorarte A ti 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 Cocién!... Vamos a adorarte a ti Cuando decides adorar al Señor. Más allá de la adversidad. Más allá del dolor. Más allá de las circunstancias. Mucho más allá de la aflicción. Hoy decidimos adorarte a ti Señor Jesús. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Aquí estoy. Adorándote. Por lo que estoy. Te adoraré en espíritu. Mi verdad. Alzó mis manos. Adorándote. Aquí estoy. Adorándote. Adorándote a ti Señor. Por lo que estoy. Aleluya. Te adoraré. En espíritu. Mi verdad. Con espíritu. Con espíritu. Con espíritu. Con espíritu. Cuántos adoramos el nombre de Jesús en esta noche. Ofrécele tu mejor aplauso al Señor Jesús. Vamos iglesia. Adórale con todo tu corazón. Todo lo que respira. Alabe al Señor. Estamos aquí. Estamos aquí. Sus hijos. La creación le adora. Sus hijos le exaltamos. Aleluya. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey. En esta tierra nosotros le adoramos. Aleluya. Gracias Señor. Padre en esta noche. Tú eres el invitado especial. Señor Jesús. Tú eres Señor Jesús. La razón de nuestra adoración. Padre. Más allá de la circunstancia. Más allá del dolor. De la angustia. Aún de la muerte. Alrededor que podamos estar viendo. Señor nosotros decidimos adorarte. En espíritu y en verdad. Te honramos con nuestra adoración. Eres bienvenido. En esta casa. Eres bienvenido. En esta iglesia. Eres bienvenido. A nuestros corazones. Señor Jesús. Aquí estamos adorándote. Con todo nuestro corazón. Aleluya. Gracias Padre. Sabes que el Señor está aquí. Sabes por qué. Donde dos o tres se congregan. En su nombre. Él ha prometido estar con nosotros. Y Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Vamos. Ey. Adórale. Él está aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Declaramos. Jesucristo es el Señor. Confesamos. A Jesús. A Jesús el Rey de Reyes. El Señor de señores. Amén. Gracias Cristo. En este ambiente de la presencia de Dios. Quiero que le digas al que está al lado tuyo. Dile el Señor es mi Rey. Dile Jesús es mi Rey. Jesús es mi Rey. Ya que le hayas dicho esto. Puedes sentarse. Y prepare su ofrenda. Prepare su diezmo. Para ofrecerle al Señor. Aleluya. Que bueno que está aquí. La presencia de Dios está aquí entre nosotros. Cuanto decimos amén. Así que servidores. Si usted por alguna razón. No pudo tomar un sobre cuando llegó. Levante su mano. Se lo van a proporcionar. Para que usted pueda poner su diezmo. Su primicia. O ya promesa de fe. Y con todo gusto se lo van a proporcionar.